Antes de empezar el video quiero decirles Si no sabes que es una bomba yucateca Hazme el favor de ir con Google y averigualo Hola mis queridas conchas Ultimamente como ya saben Gabriel me ha estado llevando al teatro regional Buenisimo vayan a verlo si quieren El caso es que al final de la obra los actores super curiosos Se ponen en el escenario y te comienzan a decir Bombas yucatecas Y me di cuenta que Gabriel jamas les ha dicho bombas yucatecas Y coño donde lo pari El caso es que le quise ganar a Gabriel y hoy Acabo de encontrar en el internet unas bombas yucatecas Les juro están buenísimas Eso si hay bombas cochinas, bombas 3x Y hay bombas muy bonitas De mi no se espera ninguna cochina ni 3x Ahí va, ahí va, ahí va Bomba, eso si siempre se tiene que empezar con la palabra bomba Bomba, hermosa flor de pitaya Blanca flor de saramullo En cualquier parte que vaya mi corazón es tuyo Me van a disculpar pero tu le dices eso a una señorita Y mira corazón garantizado Hombre saquen pluma Bomba te quiero linda mestiza como el barco al vendaval Aunque ronques por las noches Y perfumes mi jacal Yo les advertí que había bombas medias cochinas Esta se trata de una niña que está en la maca Y que no deja de Bomba, dicen que soy cabezón Eso ni quien lo dude Si así tengo la cabeza ¿Cómo tendré el corazón? Esto si no lo entendí Bomba, ayer al salir de misa Te vi muy sonriente Pero entre tu sonrisa Había un frijol en tu diente Me ha pasado Me ha pasado ver a gente con frijoles A mi nunca me han cachado nada la verdad Porque yo si me lavo los dientes Y miren uso de esas cosas que se ponen entre los dientes Y le jalas A veces me sangra la encía Pero es buenísimo Bomba, cerca de este notillo Muy detrás de los almendros Se escuchan los fuertes vientos Que salen de tu fundillo Para que no se dé medida muchas veces El fundillo en la parte de atrás Y esto es perfecto niñas Apúntenselo para sus novios Bomba, con esa cara de pek Y esa cintura de lec Te juro mi linda Que te puede hacer Una bomba muy romántica Bomba, cuando pasé por tu casa Me tiraste un limón El limón me dio en la cara Y el zumo en mi corazón Les estoy diciendo que los yucatecos Son bien románticos Bomba, que bonito reloj tienes Ha de ser de marca cara Por eso dicen tus amigas Que a ti nunca se te para Niñas apunten Bomba, del cielo cayó un pañuelo Bien repleto de ceniza Abre tu francés mestiza Acá ahí te va mi longaniza Bomba, en el patio de mi casa Cayó un papel colorado Sube tu fustán mestiza Que lo traigo bien para Pues bueno conchas Estas son todas las bombas Que tengo para ustedes El día de hoy Si conoces de alguna Por favor déjala en los comentarios Para que yo la pueda leer Y cultuarice yo un poco a Gabriel Cuídense mucho mis hermosas conchas Y yo las veré la próxima semana Adiós conchas Yo la verdad no tolero la vulgaridad Por eso cuando ven en mis videos Que suena el pip Es porque quiero que ustedes piensen Que estoy insultando